Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid juntos, ella es exactamente su tipo. Hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, hace tan solo unas horas un rumor tomó por sorpresa las redes sociales, en donde se asegura que Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid podrían estar juntos. Al menos así lo informó el portal de noticias InTouch Weekly, quien a través de una fuente bastante confiable aseguró que Leo y Gigi se han estado viendo varias veces durante este último verano y al parecer todo tiene que ver con un interés amoroso por parte de ambos. La fuente también agregó que Gigi Hadid y Leonardo DiCaprio se conocen desde hace ya varios años y que tienen muchísimas cosas en común y que desde el principio se sintieron muy atraídos el uno por el otro. Sin embargo, en ese momento ambos tenían relaciones bastante estables, motivo por el cual las cosas no llegaron a más. Pero ahorita ambos curiosamente se encuentran solteros. Recordemos que Gigi terminó una relación el año pasado con el padre de su hija Zayn Malik, mientras que la noticia de que Leonardo DiCaprio había terminado su relación de casi cuatro años con la modelo Camila Marrón tiene tan solo escasas horas de haberse anunciado. Así que la gran pregunta es, ¿hace cuánto que Leo y Camila terminaron? Y sobre todo, ¿Gigi Hadid habría tenido algo que ver con este rompimiento? Bueno, finalmente te digo que la fuente agregó, ambos se sienten muy atraídos el uno por el otro. Ella es exactamente su tipo, hermosa, sexy, pero sobre todo discreta, con una actitud única, algo que Leonardo valora mucho ya que le encanta su privacidad. La fuente también sostuvo que ambos tienen muchos amigos en común, así como sus intereses, por lo que ambos en este momento se encuentran en la misma línea. Y aunque no están buscando una pareja definitiva para toda la vida, están dispuestos a encontrar a una persona que al menos los haga sentir felices y completos en este momento. Curiosamente, en cuanto esta información salió, el portal de Noticias People, a través de una fuente cercana, dijo que esto no era cierto. Si bien es cierto que han estado pasando mucho tiempo juntos en las últimas semanas, lo cierto es que ambos son muy buenos amigos. Ahora la gran pregunta es, ¿tú crees que realmente exista algo entre ellos? Me encantaría saberlo. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.